7 de la mañana con 29 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les recordamos que las entrevistas de primera impresión también las puede seguir a través de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora quiero yo dar la bienvenida a Tania Soria. Ella es presidenta de la Sociedad Ecuatoriana Oncológica. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en materia, queremos poner en contexto una nota que hace referencia justamente al cáncer, que es el tema que nos convoca para conversar. El cáncer justamente de pulmón es una de las enfermedades más recurrentes en los hombres y una de las más comunes en el Ecuador. Recientes avances tecnológicos le apuestan a las inmunoterapias modernas o anticuerpos. Veamos de qué se trata este avance en la medicina. Omar Macedo es oncólogo y médico del Instituto Nacional de Cancerología de México. Su especialidad es la inmunoterapia enfocada al cáncer de pulmón y nos explica que el tratamiento es un fármaco que se lo administra por la vena. Las inmunoterapias, que son esta especie de anticuerpos, pueden estar dirigidas contra el receptor del linfocito, es decir, de tal manera que cuando se pegan al receptor ya no viene el estímulo por parte de la célula tumoral porque ya lo tenemos bloqueado. Otra forma de bloquear esto es inhibir directamente a las sustancias que produce el tumor. Son anticuerpos que luchan contra las células malignas tumorales y las bloquean, tratamientos que deben ser administrados bajo la supervisión de un oncólogo. Tenga la experiencia en administrar ese tipo de medicamentos, en saber las indicaciones específicas, en conocer los efectos adversos que pueden dar para saberlos manejar. Según las estadísticas a nivel mundial y en el Ecuador, el cáncer del pulmón avanza de forma agresiva y ataca más a hombres que mujeres. Es el número uno en frecuencia, es decir, está por encima del cáncer de mama en todo el planeta. Por otra parte, es el cáncer más mortal también en todo el mundo. Uno de cada cinco muertes por cáncer soden vidas a cáncer de pulmón. En cuanto a los datos, por ejemplo, de la región en Ecuador, ocupa alrededor del sexto lugar en incidencia y esto es importante porque ha venido ganando terreno. O sea, hace más de 10 años estaba como en el lugar número 15, ha venido avanzando al lugar número 9, al 4, al 6. En las mujeres está en el 6 y en el caso de los hombres está en el segundo lugar. Entonces, estamos hablando que es un cáncer que ha incrementado notablemente tanto su frecuencia como la cantidad de muertes que produce. En los casos de cáncer avanzado, la efectividad de la inmunoterapia permite alargar los años de vida. Claramente demostrado que las quimioterapias prolongan la supervencia, que las terapias blancos la prolongan aún más, pero las inmunoterapias pueden prolongarlo aún mucho más. Aún teniendo una enfermedad metastásica, tenemos pacientes vivos a muy largo plazo. Si alguien presenta síntomas que podrían generar en problemas pulmonares, lo recomendable es abstenerse de fumar. Personas que fumaron o personas que siguen fumando y eso es lo que produce el daño en el pulmón y finalmente el desarrollo del cáncer. Es importante señalar que el daño que produce el tabaco en los pulmones, pues es un daño persistente. O sea, cuando produce algo que se llama EPOC, que es enfisema o bronquitis crónica, ese daño persiste para toda la vida. Entonces, aquí lo más importante es tratar de crear clínicas de tabaquismo para que todas aquellas personas que en la actualidad fuman, pues tengan la posibilidad de dejar de fumar. Si dejan de fumar antes de que se haya desarrollado el EPOC y por lo tanto también el cáncer de pulmón, se estima que después de 15 años de dejar de fumar a una persona, el riesgo de desarrollar cáncer se reduce casi a cero. Mariuxi, buen año medios públicos. Siete de la mañana con 33 minutos. Cada vez que hablamos de cáncer muchas veces lo asociamos a tragedia e incluso hasta la muerte. ¿Es correcta esta ecuación tomando en cuenta las cifras? Quisiera que usted nos ponga en contexto, por favor, Tania. Bueno, en realidad es real. Posiblemente la palabra cáncer es una palabra muy fuerte que siempre va relacionada con algo malo. Pero creo que en el tiempo, en el último tiempo han habido cambios interesantísimos en cuanto a nuevas formas de diagnóstico y sobre todo terapias innovadoras que han cambiado un poco esa ecuación como usted la llama, ¿no? Así es que creo que ventajosamente el cáncer ahora puede ser una enfermedad completamente manejable en donde podamos cronificar la enfermedad, llevar a personas a que vivan más tiempo con calidad de vida. Y creo que ese es uno de los objetivos principales de una paciente con cáncer. Es decir, muchas veces se dice que el mensaje o la noticia, la información al paciente de decirle, usted está con cáncer, es echar a morir. Unos lo toman de esa manera. Otros de pronto dicen, bueno, es una oportunidad para recuperar, no sé, la vitalidad y salir de esta circunstancia. ¿Cuán frecuente es el un caso y el otro, digamos, en nuestro país? Bueno, en realidad es muy diferente, cada paciente es diferente, cada diagnóstico es diferente y necesariamente el pronóstico también varía de acuerdo a qué etapa fue su diagnóstico. Entonces, es muy amplia la variedad de respuesta que tienen los pacientes. Pero yo creo que hoy nuestra obligación es decirles a los pacientes que tenemos nuevas formas de tratamiento que son innovadoras, que nosotros podemos mirar tumores que antes tenían una sobrevida corta, menos de un año, hoy son pacientes que pueden vivir tres, cuatro años con calidad de vida. Entonces, yo creo que un poco la parte del tratamiento se ha logrado hacer de manera correcta. Ahora, pienso también que nosotros debemos basarnos o hacer más hincapié en lo que es la prevención, determinar factores de riesgo, para que justamente no tengamos que llegar a ese extremo de tratar a pacientes de enfermedad avanzada. Vamos a llegar justamente a los aspectos relacionados a la prevención, pero quisiera antes que usted me mencione cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes o más comunes en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador, a diferencia de lo que escuchábamos, lastimosamente o mejor, ventajosamente, el cáncer de pulmón como lo es en el mundo no tiene la frecuencia aquí en nuestro país. Aquí los tumores más frecuentes en hombres siguen siendo próstata, cáncer gástrico, linfomas, los tres principales. Y en la mujer, mama, que ese sí es el mismo dato en relación al mundo, tiroides y cáncer de cervix. Creo que si bien es cierto el cáncer de mama, por ejemplo, a pesar de que sigue siendo la principal causa en mujeres, pienso que una de las cosas interesantes es que hoy lo diagnosticamos en etapas tempranas, más tempranas, y eso nos permite de alguna manera brindar mejores opciones de tratamiento y obviamente el pronóstico mejora notablemente. Porque se han hecho seguramente campañas que impactan y donde la sociedad entera, no solamente mujeres, nos hemos visto involucrados, digamos, para poder contribuir a aquello, pero ¿qué pasa con el resto de condiciones, digamos, de los que usted ha mencionado? ¿Cuánto nos hace falta todavía incurrir en campañas para informar y arribar a los temas de prevención? Bueno, yo creo que esa es parte justamente de hacer estos, conmemorar los días clásicos, como por ejemplo el próximo martes vamos a conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. Y uno de los principales objetivos es esto, ¿no? Llegar a hacer conciencia en toda la población y de alguna manera también poder establecer formas de prevenir, formas de buscar nuevas alternativas para los pacientes. Creo que eso de alguna manera sí ha concientizado en la población para que acudan más tempranamente a hacerse un chequeo oncológico o que cualquier síntoma o signo ya pueda ser derivado rápidamente al especialista. Eso de alguna manera permite diagnósticos más tempranos y obviamente hacer un diagnóstico más temprano podemos ofrecer mejores opciones de tratamiento. Es decir, el ecuatoriano, la ecuatoriana, tenemos que recurrir al médico así nos sintamos bien, digamos, como hasta para prevenir cualquier eventualidad en nuestro cuerpo que esté posiblemente desarrollando de forma silenciosa. Bueno, yo creo que debemos identificar factores de riesgo que es muy importante, ¿no? Factores de riesgo como pacientes que fuman, que ingieren alcohol, que no hacen actividad física, que tienen antecedentes familiares de cáncer que puede ser en la familia. Entonces son pacientes que tienen más riesgo y que sabemos que deben tener una vigilancia más estrecha en algún momento. Y sobre todo pacientes que están también expuestos a sustancias cancerígenas que ya son conocidas y comprobadas, pues son pacientes que... Recordemoslas, por favor, de todas maneras estas sustancias. Por ejemplo, el alcohol, que estemos expuestos a radiaciones, a ciertos gases, pues son situaciones no comunes y que los pacientes tienen que advertir cuando van a un chequeo médico para que pueda de esta manera catalogarse el riesgo en cada paciente. Tania, un poco en función de lo que hemos conversado, ¿cuál es la situación económica o los recursos con los que enfrenta el ecuatoriano o las instituciones para combatir justamente el cáncer, tanto para prevenir como para la atención? Bueno, en realidad es compleja la pregunta, ¿no? Desde la sociedad ecuatoriana lo que buscamos más bien es llegar a hacer una capacitación, hacer una conciencia, porque necesariamente los recursos que se necesitan para terapias innovadoras que son en etapas tardías de un cáncer diagnosticado son de alto costo. Por eso es que nosotros más bien estamos en la intención de prevenir y de hacer conciencia justamente aprovechando este tipo de días de conmemoración. Los costos son importantes en aquellas terapias innovadoras, pero también creo que el beneficio que podemos lograr lo valen y obviamente si es que nosotros lográramos hacer o llegar a buscar un punto de equilibrio en donde podamos que los pacientes logren ese acceso, creo que sería lo más importante. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles son las actividades que se prevén a propósito de este 4 de febrero, Día Mundial de Prevención del Cáncer? Bueno, en realidad estamos tratando de hacer el día 4 de febrero justamente, está la sociedad organizando en conjunto con la Universidad de San Francisco un foro panel en donde a propósito vamos a tratar cuál es el acceso a terapias innovadoras. Van a haber muchos actores desde los diferentes puntos del sistema de salud, así es que esperamos que primero contar con su presencia y luego ver cómo está la problemática de manera real en nuestro país y la idea es ir buscando soluciones y caminos para poder acceder a estas nuevas terapias. Siete de la mañana con 40 minutos, yo quiero agradecer a Tania por su presencia aquí en los estudios de los medios públicos. Antes de...